¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Hola, Vilma querida y amigos de La Tercera que están allí muy conectados. Pablo, hoy nos vas a enseñar cómo eliminar esa grasita que tenemos. La rutina de hoy incluye cardio y fuerza, elementos fundamentales para quemar calorías. Sí, es cierto que después de los 40 años el metabolismo se pone más lento. Así es, Vilma. Las células ya no se regeneran como antes. Entonces nuestro cuerpo se ralentiza y si no somos activos se nos agranda el problema. Por eso, colócate ropa cómoda, zapatos tenis, lugar seguro, puntitas de los pies apoyadas en el piso, abdomen contraído, hombros abajo y elonga tu cuello. Mantente atlético allí, sonriente, llamando a todos en casa que vengan a hacer actividad con La Tercera porque con experiencia se vive mejor. En este ejercicio comienza a moverte hacia los lados en diferente dirección, dándole variedad y seguridad a tu movimiento. Mantente allí, repetimos. Inhala profundo y exhala. Recuerda que realizar actividad física debe ser uno de los elementos necesarios y fundamentales dentro de tu rutina diaria. Te quedas allí, inhalando y exhalando. Una recomendación importante, hidrátate durante la actividad las veces que lo necesites. Inhala y exhala. Prepararemos nuestro primer ejercicio del día de hoy. Flexiono la cadera, elevo mi rodilla y la bajo. Flexiono la cadera, elevo mi rodilla y la bajo. Si no lo puedes hacer de forma fluida, no te preocupes. Apóyate en un bastón o en una silla. Comenzamos. Arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mantente siempre contraído y consciente, realizando actividad física. Inhala y exhala. Contrae los músculos de tu cuerpo fuertemente. Comienzas a elevar la rodilla hasta donde alcances. La punta del pie no se tira hacia adelante. Se mantiene controlada desde la fuerza abdominal. Ahora, ese un, dos, tres, lo vamos a hacer con movimiento al lado. Un, dos, tres, rodilla. Un, dos, tres y rodilla. Aquí nuestra parte de cardio. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia cardíaca. Para disponer de toda esa energía principal que tenemos. Y para comenzar el camino hacia reducirnos de peso. Inhalamos profundo y exhalamos. Uno a uno. Inhala y exhala. Últimas dos veces. Y te quedas en el puesto. Ahora, separa tus piernas y vas a hacer de cuenta que alzas un elemento y lo botas hacia el cielo. Inhalas abajo y exhalas. Mira mi espalda. Baja derecha. Contraigo los glúteos cada vez que extiendo mi cuerpo. Inhalo y exhalo. Estos ejercicios de autocarga te permiten realizar actividad física en el lugar que estés. Sin necesidad de ningún elemento. Sin necesidad de ninguna herramienta. Último. Y te quedas allí. Vuelves a las puntas de los pies. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Vilma, lleva arriba sus brazos. Vamos. Inhala. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. ¿Preparados para el 1, 2, 3? Comenzamos. 1, 2, 3. Rodilla. 1, 2, 3. Y rodilla. Bien erguida tu espalda. Inhala profundo. Y exhala. 1, 2, 3. Rodilla a los lados. Ocho repeticiones serán suficientes dentro de nuestra rutina. Te quedas allí. Vamos abajo. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. La práctica de actividad física. Continúa. Mejorará tu calidad de vida. Te hará una persona más saludable. Y te ayudará a bajar de peso. Vilma, cuéntame qué desayunaste hoy. Desayuné huevos, tostadas, manzana y café. Bien. Me encanta esa parte de la proteína que contiene el huevo. Especial si es un huevo cocido. Ese aporte proteico para tus músculos es importante. Siguiente ejercicio de cardio. Talón. 1, 2, 3. Talón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ejercicios que te permitirán introducirte a la actividad física. Aquí. Siempre en la tercera. Porque con experiencia se vive mejor. Mantén el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, conéctate siempre a todas nuestras redes sociales. Estamos en vivo a todo momento. Siguiente ejercicio de fuerza. Atentos, amigos de la tercera. Flexiono mi cadera. Llevo los brazos al frente. Y piso al lado. Una a una. Inhala y exhala. Si lo puedes hacer, agregando los brazos atléticos. Y colocándole un toque de coordinación. Mantente allí. Inhala y exhala. Ocho repeticiones por cada lado serán suficientes. Cuatro, tres, dos. Y una última repetición. Volvemos con el talón. Arriba. 1, 2, 3. Talón. 1, 2, 3. 2, 3. Talón. 2, 3. 2, 3. Talón. Atención, grupo. Vamos para nuestro siguiente ejercicio. Pero ahora quiero que lleves los brazos arriba. De acuerdo a la capacidad médica y a la capacidad física que cada uno tenga, va a realizar la actividad. Siempre tenga en cuenta las recomendaciones de su médico. Si no puede levantar los brazos, manténgalos aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Pero menos aquí. La gente de la tercera, activos a todo momento. Bien. Dejamos nuestros movimientos. De fuerza se siente la intensidad del ejercicio. Espero que se conecten en nuestras redes sociales y también en nuestra página www.idrd.gov.co. Atención. Vamos a extendernos. Vamos al otro lado. Inhala profundo y exhala. El reto del día de hoy. Colocar las manos en el piso. Sonría. Y ahora mire por debajo de sus piernas hacia atrás. Regrese lentamente flexionando sus rodillas, apoyando sus manos en las piernas, llevando el mentón al pecho y subiendo lentamente. No olvide escribirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Conéctese con nuestra Recreovía de forma virtual por Facebook Live y por YouTube. Vilma, ¿cómo te fue el día de hoy? Perfecto, Pablo. Me siento maravillosa. Muchas gracias. Amigos de la tercera, hasta una próxima. Chao, Pablo. Gracias. Adiós.